Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy tenemos una entrevista exclusiva con el hermano Lorenzo Reyes y vamos a estar platicando con él sobre su testimonio y su trayectoria en la música gran acordeonista y pues como está buenas yo me lo bendiga mi sobrino es para mí un gran privilegio que alguien ahora pues de mi familia porque ahí se está cumpliendo lo que me dijeron un día que en el señor jesucristo serás salvo tú y toda tu familia y ya te estoy viendo a ti por lo pronto así es el día de hoy pues me siento raro porque estoy haciendo una entrevista a mi tío Lorenzo Reyes que la verdad que el día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre su vida sobre su trayectoria y pues vamos a empezar platicando alguna pregunta que me siempre me ha dado curiosidad es todo todo mundo tiene una forma de de que le gusta algo tal vez jugar fútbol béisbol lo que sea alguna atracción y a usted fue el gusto por el acordeón cómo fue que nació el gusto de querer aprender acordeón antes de todo lo que lo que venía para usted que Dios tenía preparado cómo fue que dijo yo quisiera tocar acordeón mira una ocasión yo todavía tenía 13 años vivíamos en un rancho se llama el gruyo que pertenece a pertenece a Nuevo León y había un muchacho que traía una acordeoncita de dos líneas él se llamaba Dimas mi papá estaba a un ladito de Dimas y yo pues me gustó mucho como el trabajo que estaba haciendo el ruido el ruido en su acordeón y dije sabes que yo creo que yo puedo hacer ese mismo ruido y qué quieres que digo préstame la sí oye Dimas préstame tantito tu acordeón me gustaría saberla tocar ya que la vea tantito se me quita la tentación y me empezó a decir ah Lencho no te la puedo prestar porque la razón es que está muy lejos Reynosa y estaba lejos digo si se me llega a quebrar una voz o se me desafina yo tengo que ir hasta Reynosa e ir a buscar las personas que hacen este trabajo de arreglar las acordeones no me meto en un gran problema por eso no puedo y sabes que hizo papá no preguntó ni dijo nada sino que la siguiente semana el viernes salió de la casa y se fue a Reynosa llega el sábado en la tarde y trae alguno en aquel entonces era un costalito de salvado el salvado es una comida para los animales pero en el saco ese como un costal como un costal ahí echó el acordeón llega y la pone en la cama ahí está hijo el acordeón yo no le había dicho papá que me compara un acordeón solo que le dije a Dimas que me la prestara pero en medio que no quiso ahí está todo acordeón así comienza no pues ya le pensaba a mi papá yo llegaba de la escuela hacía mi tarea me bañaba recuerdo que mi mamá me hablaba vente a cenar hijo yo estaba desesperado por agarrar el acordeón pues cenaba así rápido y me salía afuera porque pues mi papá tenía que levantarse como a las 5 de la mañana para ir a ordeñar las chivas y todo eso pero yo quería aprender y ahí estoy me iba para afuera y estoy piquilipiquil a la acordeón a ver si me salía algo era también de dos líneas no de dos líneas y media así me salió órale se acuerda que marca era el acordeón o no fuera sin marca se me dice que a lo mejor era joner no me acuerdo no me acuerdo pero parecía que era joner en aquellos años yo tenía 13 años pues ya en ese mismo tiempo ya llegó la el tiempo que teníamos que salir nosotros de ese rancho mi mamá nos llevó a Reynosa y yo tuve que agarrar un trabajo para sacar para la renta me acuerdo que me pagaban 7 pesos por día a mí me tocaba ir a abrir una vulcanizadora y cerrarla así estuve que sería un año y fracción y ahí ya estaba aprendiendo a acordeón a algo aunque sea sí, sí, ya estaba yo todas las tardes después de que salía a veces de de trabajar de la de la vulcanizadora pues me daba a la casa igual me bañaba y mi mamá me daba de cenar y ahí se piquele y piquele al acordeón me gustaría que me nos contara hace mucho mi abuelita Simona contaba que antes ella cantaba mientras usted tocaba oh, sí es que yo le decía a mamá pues taraleame alguna alguna melodía porque una de las partes es de que no tenía acompañamiento de bajo quinto no, no solamente era pura no, no, yo tenía pura acordeón era que antes no había ni bajos quinto ¿alguna canción que se acuerde que le taraleaba a mi abuelita? ¿se acuerda que mi mamá me taraleaba la canción de veinte años? ¿se acuerda como batandito a algo que se acuerde? ¿o la perdió la melodía? y así así me decía mi mamá ajá y me le pegaba con la y le iba riendo sí le iba aprendiendo o sea, como que yo no sé imaginaba donde estaban las notas has pisado otras pero ahí andaba cerquita cerquita ¿y luego llega el Antonio? sí, pero ya después de años tenía como año y medio yo ya estaba trabajando yo estaba todo estaba bien reinosa y ya estaba trabajando en esos volcanizadores llegó el momento que yo ya tenía quince años pasa un muchacho que se llamaba Antonio también Toñito le decía el hombre buenas tardes buenas tardes buenas tardes y ahí estoy yo picándole ya a los dos, tres semanas dijo el hombre se acercó ajá ya va y me saluda de mano ya empieza a platicar conmigo dice oye no te gustaría salir a tocar ya como músico oiga si yo no sé tocar no hombre con lo que tú sabes te puedes ganar un dinerito porque hay otros que andan no sabes ni que están tocando pero a ti si te entiendo lo que estás tocando si si y yo no pues es que si va a estar ahí nomás ahí no le vas a sacar nada quieres quieres figurar quieres ser alguien en la vida pues es mi anhelo bueno ahí sentado no la vas a hacer tienes que salir al campo ajá tienes que salir tienes que torearte alguien te tiene que que ir diciendo instruyendo si instruyendo como lo vayas haciendo y le dije ok usted me va o sea usted me va me va a mantener en ese en esa de esa manera si yo cada canción que me pidan yo te voy a ir diciendo como está y tú te arrancas yo te te digo la tonadita hay cuenta lo mismo lo mismo que hacía lo mismo que hacía mi mamá era lo mismo que me hacía taraleaba la canción y ya ya está pero se acuerda la primera canción que se aprendió en el acorde o ya no 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 porque bueno a lo mejor mucha gente no lo sabe pero ha grabado infinidad de discos y ahorita vamos a platicar sobre ese tema si no no pues comenzamos que había el huisache o el huisachito una de esas si ya no me acuerdo la tonada las melodías corridos como Luis Pulido José López y cuántas si que le gustaba a la gente y aquel hombre no me decía me decía taraleaba y yo le agarraba vámonos ya está ya ya pues total ahí la primera noche me acuerdo porque yo ganaba siete pesos por día en la vulcanizadora si yo tenía miedo perder ese trabajo no creas que era un buen pago en ese momento en esa época para mí era buen pago porque por lo menos chiaba el sartén chiaba el sartén y fui a cenar con mis hermanos y mi mamá mi papá estaba en el rancho ajá pero nosotros nueve ahí comíamos de lo que yo de lo que yo me ganaba de los siete con los siete pesos esos con los siete pesos esos oye primer día que voy era un jueves cuando la primera vez que iba a salir a tocar ya que salía a tocar a trabajar ¿dónde fue donde fue la primera vez a dónde fueron a tocar había ahí por donde está la central de autobuses ajá sí antes era la zona de tolerancia ah ok sí sí pues ahí mero ok ahí y ahí estaban todos los los borrachitos era como cantinas ¿verdad? pues un club una una colonia de puras cantinas sí ajá y este era el lugar que tenían apropiado para eso para eso sí que había había de todo recuerdo que me dice Tony ese Tony que si no me gustaría pues seguir aprendiendo más y pues ¿cómo no? pero es que yo no quiero perder mi trabajo pero siete pesos no pues total un día ya me animo pues ¿sabe qué? esta semana si voy con usted me voy el jueves y entonces en esa semana yo hablé con el el dueño de la vulcanizadora le dije pues él sabía que yo tocaba el acordeón pero no que tenía planes de ser de ser músico no y ya ese día platiqué con él y sabe que el jueves para que otro le ayude a abrir y cerrar yo no voy a estar ya voy a ir a tocar ¿a poco vas a ir así? pues si yo sé que no sé si no sabes yo sé que no sé pero me dieron un me platicaron que iba a ser fácil que no yo no iba a batallar sí bueno pues ve ojalá y que aprendas y puedas hacer algo en tu vida pues ya le agarré más o menos la onda a las tonaditas de las canciones se cuenta que usted ganaba siete pesos ahí en la vulcanizadora y después ¿a qué cuánto llegó a ganar? el primer día el jueves me gané treinta y cinco pesos o sea de ganar siete pesos se llegó a ganar treinta y cinco pesos en un solo día en un solo día siguiente día viernes cuarenta y cinco madres pero ya el viernes el sábado cincuenta y algo ya no me acuerdo pero arriba cincuenta pesos ya cinco y cuatro nueve pero ya más de ciento veinte pesos en tres días en tres días oye pues para ti está bueno ya me gustó dijo está bueno y ya le pregunté a tu ¿estás seguro que quieres que le den más? si si te gustó el ambiente ¿verdad? pues por el lado monetario para mí está bien si si vamos a darle total le dimos como unos cinco o seis meses así si ahí andábamos yo con los zapatos agujerados y cuanta cosa y vino el frío y me dolían los dedos y bueno de los pies ahí andábamos pero pues alcancé a aprenderle como quiera algo al acordeón yo nomás yo nomás había en un solo tono ahí le aventaba él lo que lo que era de fa de la de re de do todo el sol mayor vamos a veces parecía una niña gritando pero así así era si pues llega y ya después se despide él y pues gracias porque me ayudaste y no pues gracias porque me enseñaste ya sé dónde está el dinero dijo ya sé dónde está la lana sí oye pasó una semana más llega un primo de Tony ojo también él le pasaba ¿dónde estás? ¿dónde estás? sí se llamaba Juan ¿eso qué colonia era? allá en la a la parte oeste de la calle Allende ya casi colindando con el le decían el tren de las mujeres el canal ese sí 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 que ahorita está tapado y es carretera ahí ah ok ya no es el que el actual no no ya ya es calle derecha ya es ahí ya no hay canal ahí llegó el primo de Tony y también oiga no le gustaría salir a tocar oye Juan y tú ah pues te empezó a platicar y pues ¿cómo te llama? ¿no? pues Juan Juan González Juan González y también porque era era primo hermano de Tony Sauceda Juan González Sauceda no me acuerdo pues también otros cuatro cinco meses ah también tocando igual sí y también me leaba las canciones pero pero ya eran dos dije sabes que yo no sé cantar no 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 olvide no se preocupe primo yo tengo un primo que me me decía primo también yo tengo un primo que me hace una segunda de veras sí pues tráigaselo para pues aquí mismo en la casa aquí practicamos ya nos vamos más y ya era de otra manera sí sí no pues ya empezamos también todo tipo de canción y ya pues se me dice que ya cantábamos como unas cincuenta ahí vamos y ¿cuál le cantamos o qué? pues se saben esta ¿sí? esta otra ¿sí? no esa no mire traemos esta y esta y así échale Juanito Juanito y ahí están la gritería de los borrachos sí 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 güey pues ¿dónde se va Juan? y ahora sí era el que le decía la segunda era el que le decía la primera la primera a Tony sí pues Tony le decía la segunda ay 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 sí sí dijo primito Lencho pues voy a tener que ir es que yo soy chofer y me acaban de asignar un autobús que va a correr de Monterrey a Linares parece que va a ser Transportes Tamaulipas espere que se llame y pues ya no va a poder estar con ustedes ay arréglenselas usted usted y Tony allá de cuenta que es la es cuando ya se queda Tony Sauceda y usted ya juntos por primera vez empiezan ya sí ok ok ahora dice Tony dice mira Lencho Juan ya se fue digo sabes una cosa que yo quiero ser alguien en la vida por medio de la música pues yo también quisiera pero dice pero tienes que aprender a cantar hazme segunda hazme la segunda yo no sé ni que era primera ni que era segunda no entendía sí sí yo no entendía nada dice yo te voy a mastizar con la con la primera sí y tú vas a echar la otra voz pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé cantar? no le ayo dice mira tú dale como tú puedas si yo creo que si yo veo o estoy oyendo que tú andas arriba del tono que andas fuera sí tú seca la cabeza del ojo sexto entonces que lo baja lo baja que le baje ah ya lo sube lo sube que le suba iba moviendo sí era la aguja ajá sí sí era la aguja hasta que ella vi que se quedó la aguja fiel se acabó la primera canción se quedó así el bajo la aguja la hizo no me dijo nada ahora saben esto ah sí ahí te vas quedó fiel el bajo el bajo se quedó así ya no hubo nada esto fue una semana practicando sí pero practicando y ganando trabajando sí sí trabajando y ganando y aprendiendo ya se quedó fiel el bajo sexto desde entonces hasta que murió nunca más ya nunca más le subió ni le bajó quiere decir que aprendió a hacer la segunda aprendió a hacerle la segunda una segunda muy peculiar porque mucha gente que conozco del ámbito cristiano hoy en día han comentado sobre quién hacía la segunda o Lenchito cómo le hacía la segunda bien alta y de quién era esa voz y he conocido mucha gente que pues ha dicho cosas favorables sobre la segunda voz igual que en el acordeón sí entonces ahí ahí es donde prácticamente ustedes dos empiezan juntos cómo empiezan el primer grupo cómo es que empiezan con su primer porque obviamente como él quería también y usted también querían crecer en la música ¿qué fue lo que hicieron para lograrse el primer grupo? fíjate que hicimos una canción cada quien él hizo una que se llamó mujer traicionera dice que mal me pagaste mujer traicionera te vas con otro hombre porque eres infiel ya voy con él y luego yo hago otra pues no me vas a dejar atrás pues como y hice otra canción ahorita no me acuerdo de cómo está pero las dos fueron muy bonitas o sea salieron bien y empezaron comenzaron a los 15 años los dos a partir de los 15 años en dos años a más tardar nosotros ya traíamos un conjunto que que ya estaba figurando o sea que ya pueda competir a la parte de algunos otros con los otros ¿se acuerda cuáles eran los grupos que estaban fuertes en ese momento cuando ustedes comenzaban? en aquel entonces pues había por ejemplo el dueto estrella de bien alemán este Carlos y José llegó después por los relámpagos del norte y te voy a decir una cosa nosotros toda la música o sea lo que les pegó a los relámpagos del norte que eran como unas 25 25 números Tony y yo lo traíamos al pie de la letra una ocasión nos juntan a varios grupos entre ellos era el dueto estrella de Miguel Alemán los rancheritos del topo chico de Monterrey los hermanos Terán de Reynosa los relámpagos del norte y al dueto Reynosa y que vamos a tocar Toño que vamos a tocar traíamos unas cumbias ahí unos guapangos y unas dos unas dos tres polcas y ya completamos la media guerra rúmbale bueno bueno antes del dueto de Reynosa mucha gente ubica más el dueto Reynosa por lo que fue pero antes de eso hubo otro grupo que era el conjunto Reynosa se llamaba conjunto Reynosa porque andamos los cuatro juntos ah ok y ahí fue como comenzaron en menos de dos años se pusieron a la orden al conjunto Reynosa y se llamaba conjunto así se presentaba conjunto Reynosa como fue que pasa de ser conjunto Reynosa a ser ya lo que es el dueto Reynosa que es el que la mayoría de la gente ya conoció o que eso sucedió porque parece que el del del Bays su familia estaba en California ajá y su primo de él hasta lo que fuimos a traer a Bayermoso se llamaba Armando Rangel que al último me parece que estuvo de de locutor aquí en la KGBT de Harrington ok pero ya en ese tiempo pues ya a ver pasaron los años si pasamos los años y y pues íbamos a grabar y nos llevamos a alguien que nos ayudara con la batería ajá por eso yo vi el dueto Reynosa el dueto Reynosa y todo lo que íbamos haciendo ya era nombre del dueto Reynosa casi alguno o dos discos grabamos como conjunto Reynosa ah o sea como que así grabaron con conjunto Reynosa si ok y ahorita tu buscas en youtube buscas dueto Reynosa conjunto Reynosa ahí vas a encontrar a Lorenzo Reyes y a Tony Saucera cuando en aquellos años obviamente cuando no era no era no tocaban música cristiana recuerda algunas canciones que haya grabado con el con el dueto Reynosa me acuerdo que casi lo primero que grabamos en aquellos años fueron los rinches de Texas era un corrido otro bolero que se llamó implorando canción ranchera mi cariñito mujer traicionera de Tony Saucera luz de mi estrella de Carlos Saucera un hermano de Tony Saucera la cárcel de Río Grande también me parece que era de de Reynado Martínez y se grabó para discos oro había otro que también para discos discos del valle mi martirio para discos paigo sabes que es paigo que es no sé si conociste un grupo muy famoso que se llamó el palomo y el gorrión ajá sí claro claro ellos hicieron una firma y se llamó paigo y para ellos grabamos un álbum también para discos gas grabamos un LP de puras palomas por ejemplo dos palomas al volar una palomita que tiene su nido en un vero naranjo y quién sabe cuántas palomas más sí las canciones referente a una paloma sí referente referente referéndose refiriéndose a una paloma sí penas amargas y la canción mía que que hice se llama temo perderte tenía miedo como quiera y muchas más porque hay hay bastantes producciones cómo cómo ustedes notaron que ya ustedes estaban siendo como que la gente ya los empezaba oye tráeme a otro reinosa oye oye ya están en un festival oye ya están en un ya empiezan a crecer en popularidad cómo cómo se dieron cuenta pues ahí sí en aquellos años se va corriendo la voz ajá pues cuál teléfono ni cuál youtube nada de eso se va corriendo la voz oye en la escuela fulana estuvo el doctor reinosa hoy no no estuvo muy bien y luego fue tanto de entrada y salió para pagarles a ellos vamos pues ya saliendo para pagarles a ellos ya la hicimos y así oye que una boda y saben todos lo digo sí ahí estamos tocando valses y todo eso para las bodas y entonces ahí se fue corriendo la voz el doctor reinosa el doctor reinosa te toca valses y ustedes salen a darle la vuelta a la gente al ritmo de un balso así calmadito y que ellos no tocan el balso suave si suavecito tú vas caminando dando la vuelta y se mira bien y se oye bien no pues hay que contratarlos y así poco a poco fue y ya de repente los bailes los que hacían bailes de negocio si empresarios que contratan pagan y ellos ganan llegaban a un a un evento o una fiesta lo que sea la gente respondía muy bien en los eventos después de eso llega un momento en el cual dueto reinosa ya está en su pleno cuando de repente dice que pasó ya me voy porque yo supe que Tony Sosa se va con Ramón Ayala porque Ramón va a tocar un tiempo con él surge una separación exacto de los relámpagos del norte de Ramón Ayala y Cornelio Reina exacto y nosotros este como te decía pues la gente nos contrataba porque no podían contratar también a a los relámpagos y como ustedes tenían todo el repertorio muy bien todo el repertorio fuerte de ellos nosotros lo traíamos pues se llaman al doctor Reynosa ya se va Cornelio y le habla Toño a Ramón perdón le habla Ramón a Toño y ahí va que él todo asustado porque vinieron vinieron los pistoleros ustedes Ramón quiere hablar contigo digo pues que me secuestro que y pues nosotros éramos muy amigos de toda la racita esa y todos los canos y todo cuando Tony dice ya le dice a usted cómo cómo lo sintió ahí nos vemos ah porque como te digo este habló Ramón con Tony oye fíjate no te gustaría trabajar con Ramón Ayala y vamos a comenzar un nuevo grupo se va a llamar los bravos del norte de Ramón Ayala pero no te gustaría a ti ser el primer bajista de Ramón Ayala y dice Tony pues pues sí me gustaría pero le dice yo tenemos muchos años sí porque hay que recordar que empezaron a los 15 años y estás hablando de estás hablando de 1970 ajá ya ya 15 ya a los 70 qué diría los 24 25 años porque el 73 que nos convertimos yo tenía 27 por ahí andamos como en los 24 25 más o menos cuando se va se va con Ramón con Ramón sí y pero cuando se acerque a decirle a usted oh pues primero yo echar unas unas frías y y platicamos ahí y sobre todo quería quería que yo creo que Tony quería que yo le dijera pero pues él fue el que me dijo dice sabes que habló Ramón conmigo y me pregunta que si le gustaría este tocar que tocara yo con él si me gustaría y Tony iba a pensar que oye y nosotros en qué yo en qué voy a leer ajá yo le dije sabes qué ya tu cambio ya llegó ponle dale dale y tú pues yo lo voy a dar ajá para dónde yo no sé pero lo voy a dar pues total que yo lo me movilicé y ahí ya Tony se va ahora sí se fue con Ramón y usted cómo le hace para tiene que conseguir otra vez a alguien pues sabes una cosa que estuve pensándole pensándole me fui para Monterrey y cuando yo llego a Monterrey llega Cornelio oye está Lencho ¿dónde está Lencho? Lencho para que está en Monterrey ¿cómo? sí y anda tocando allá ay bueno pues ni modo pues venía por él y y agarró a otro muchacho entonces yo ya ahora en Monterrey busco el primer bajista no pues no no la hicimos cantaba muy bien pero el bajo sexto le faltaba algo más sí le faltaba un toque algo especial le faltaba algo más algo más sí algo algo pero llega un muchacho de acá del lado de Vallehermoso él se llama Alfredo Rocha que todavía Alfredo Rocha tengo comunicación con él varias veces yo le llamo y platicamos un rato y ahí estamos de repente a lo mejor acepta a Cristo no sé pero primero Dios pues vamos a orar por él para que Dios haga algo oye pues ahí tienes que comenzamos Alfredo Rocha y yo le gustó a la gente y empezó otra vez y empezó otra vez el doctor y no se va agarrando vuelo otra vez el doctor ahí es donde hay gente que dice que no es la misma voz de Tony cuando en algunas grabaciones porque vuelve a grabar nuevamente con Dueto Rinosa en Monterrey pero ahora con Alfredo Rocha y a la gente le gustó mucho y pues apenas una pregunta que también me gustaría preguntar es acerca qué tanto a usted le afectó también yo sé que en ese ámbito se mueve mucho el pues más que nada el alcohol entonces si le llegó a afectar en un cierto tiempo a lo mejor tomar de más o no sé fíjate una cosa yo siempre siempre tomaba y Alfredo Rocha también salió bueno pues total que yo no Lencho y yo salimos buenos y comenzaron sí ¿para qué? sí para tomar no seguíamos y tocábamos y seguíamos esa fue una de las causas de que yo estuve a punto de separarme de mi esposa sí o sea que ya para cuando para cuando Tony vino y me trajo un testimonio precioso de lo que ahí es donde viene aquí esta parte es bien interesante porque aquí es donde viene pues el legado musical en la música cristiana que muchas de las veces la gente no conoce ¿quiénes son para mí los pioneros de la música norteña en el cristianismo? Tony Sauceda y Lorenzo Reyes así de fácil no hay más no hay a quien irle pero fíjese ahí viene ah bueno antes de eso me gustaría que nos comentara qué opina de lo que dijo Rocha cuando dijo vino Tony se lo llevó es más y nunca pronunció mi nombre como que estaba disgustado vino Tony y se lo llevó y se lo llevó y me dejó todo me dejó todo empaletado o sea que tenía le dejé como cuatro o cinco tocadas ahí están los el dinero que nos dieron tú te vas a encargar de ellos pero cúmpleles sí 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 tuvo que cumplir le dije ¿sabes qué? júntate con Javiercillo Javier Ríos tiene muy buena segunda y toca muy bien el acordeón y vas a ver que no vas a batallar con él porque yo los podía oír a los dos y sabía que él iba a hacer oh pues se juntó con Javier Ríos dice que grabaron como cuarenta como cuarenta discos y ayudaron a a Luis y Julián andaban en el DF y luego después iban para California le fue bien también sí sí le fue bien después de todo bueno ahí es donde ahora sí viene y en comienza lo que me gustaría que nos contara el testimonio de Lorenzo Ríos cómo es que él cambia y viene esta transformación a su vida mira sabes que yo llego de tocar de una de una tocada de una escuela muy grande en Zacatecas estado Zacatecas fui toqué y me acuerdo que ese día hoy se terminó el tiempo y un hombre loco yo creo sacó un machetón así grandote y lo le golpeé en el teatro donde nosotros estábamos dice ¿se puede o no se puede? yo estaba flaquío así como ¿qué te diría? tendría que unos 27 de cintura era mi mi cintura todo para ese hombre me levanta del pescozo sí sí y dice no si se puede ¿cómo no? nomás que por supuesto pues tiene que pagar un dinerito sí ¿cuánto sería? le doblé el tiempo dijo tanto y ok ahí está dos horas más pues tocamos dos horas más que en esas dos horas más se nos dobló arriba de lo que habíamos una cantidad también porque fueron más salimos otros días lunes Roma a Monterrey en el autobús cargábamos instrumentos y aparatos y todo ahí yo no sé cómo nos los acomodaban los todos ahí sí no sé pero ahí nos fuimos pues total llegamos ya al lugar donde yo alzaba mis instrumentos y un cantinero me dice oye Lencho te anda buscando Tony Tony ¿sí? Tony 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 ¿cuál Tony? pues Tony el que andaba contigo el de otro Reynosa ¿ahora? ¿y eso? si me necesita hablar contigo creo que quiere hacer un grupo contigo un grupo musical no está loco si apenas apenas me está aceptando la gente como el de otro Reynosa aquí en Monterrey y comenzar de nuevo otra vez con el de otro Reynosa no 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 dijo yo nomás te la paso el costo dijo ay fue lo que me dijo él para que se no pues gracias ya te anda buscando sí pues ya llego a la casa ¿cuál fue mi sorpresa? un carro blanco en la puerta de la casa ¿y ese carro blanco qué? bueno me fui acercando y acercando estaba Tony ¿era Tony? sí estaba el hermano Benpiña ¿ah Benpiña fue también? sí y estaba Isaí que era el tamborero de ¿cómo se llamaban ellos? generación generación de Jesús ¿eh? generación de Jesús no pues me dio bastante gusto pásenle ya entraron y este ¿cómo usted vio a Tony? ¿cuál fue su primera impresión cuando lo vio? no pues me dio bastante gusto quería andar con Ramón oye se acuerda de mí hasta venía hasta la casa sí sí pero no la intención era otra ajá recuerdo que en ese entonces traía un problemón tremendo en mi casa estaba a punto de dejar a mi esposa o que mi esposa me dejara cualquiera de las dos cosas y ahora más lo que necesitaba yo era el el favor de Dios pero ¿sabes una cosa? Dios nunca llega tarde así es llega en el momento que lo necesitamos de acuerdo que pues ya comimos y todo porque le dije mi esposa ¿sabes qué? es comida para para todos está bueno ahorita lo hago y ya empezó y en un ratito ya pasa pasa toda la gente nos pasamos y ahí comimos y ya terminó Tony de comer y dijo bueno pues yo a lo que vengo vengo así de lleno empezó a testificar a decir lo que Dios había hecho en su corazón de él y estaba más escuchando no tuve chance de decir no sí ok nada no vamos a escuchar 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 pero no puede ser hombre si yo lo conozco bien yo sé quién es sé cómo es no puede ser no puede ser que Dios haya hecho la obra así tan tan rápido y es más todo eso que me está diciendo ni que tuviera grabador en la cabeza para para grabarse todo lo que lo que le dijeron a que me dijera no no algo pasó algo sucedió Dios ha obrado de una forma muy especial ya se me quedó eso que fue Dios quien habló con él y Dios no miente todo lo que él está diciendo pues yo hacia la escala de él pues yo no podía no podía gastar tanto pero como quiera estaba perdido y a punto de perder mi familia en ese ratito ya que serían unos 25 minutos que esto testifica y sabes qué ya está bien y ahora ya con esto ya entendí todo ya sé que Dios tiene poder para salvar al más vil pecador y yo lo estoy viendo en ti que yo te conozco que yo sé cómo eres y eso que me estás diciendo nunca en la vida me lo habías dicho así es que algo sucedió en ti yo también quiero algo así y yo necesito algo de eso en mi corazón tengo muchos problemas y yo pienso digo solamente Cristo su misericordia puede sanarte cualquier tipo de problema que tú tengas así pues ya oraron por mí me solté para Dios le dije Señor hazme como tú quieres que yo sea ayúdame porque sin ti yo no lo voy a hacer pero si tú me ayudas si tú estás en el plan ya lo tengo que hacer porque yo quiero servirte con todo mi corazón y fíjate una cosa y lo que le dije no me importa si voy a sufrir voy a sufrir y si voy a ser muy feliz gloria al Señor ajá sí sí fíjate una cosa pasaron los días después de que de haber aceptado yo a Cristo acepta acepta a mi esposa y ya nos íbamos a separar cuando yo tenía que tendría los 23 años teníamos octava Chabela Carmen y Lorena estaba recién nacida y me ponía a pensar en la cantina oye y si a lo mejor más adelante o sea nos separamos nosotros y más adelante voy a ver a mis hijas a donde yo voy a tocar qué feo va a ser ahí le pegaba la llorada en el rincón de la cantina ahí pero gracias a Dios que Dios tuvo esa misericordia para conmigo y sabes una cosa después de ese tiempo ella también acepta a Cristo y sabes cuántos años me duró ¿cuántos? 39 años ya convertidos al evangelio empezamos a recorrer sí, sí empieza hay cuenta que comienza la era ya con Tony Sauceda comienzan a grabar las primeras producciones y nunca se imaginó lo que iba a ser el cristiano no, no, no donde quiera que nos presentamos era pura juventud lo que venía cuando cuando se hablaba de Cristo y los jóvenes estaban allá entre el monte escuchando sí, sí y ya se hacía el llamamiento eran montones de jóvenes que venían a los pies de Cristo era algo hermoso ¿sabe cómo Dios estaba preparándolos a lo mejor desde muy chicos para que aprendieran porque Dios los iba a usar de una manera grande en la cual grabaron muchas producciones hasta ahorita la gente sigue escuchando su música ya te voy a decir a ver díganos todos todos los álbumes que grabaron lo que no lo que tengo aquí ah ok porque porque fueron muchas y hay algunos que ya no recuerda así de alguna canción que diga ya no me acuerdo bien de ya no me acuerdo si yo lo grabé o no lo grabé aproximadamente ¿cuántas canciones se grabó con Tony Sausava más o menos aproximadamente te refieres canciones un total algo que se acuerde a ver son muchísimas ¿no? muchísimas canciones canciones mundanas muchas y con Alfredo Rocha también grabé muchas muchas y luego ya Cristianismo también grabó a ver díganos comenzamos con una que se llamó El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo se acerca ya y luego soy misionero del evangelio la samaritana Cristo la antorcha Cristo la antorcha es una hermana de ahí de ahí de Reynosa ah sí la higuera la higuera Jesucristo fue la higuera busco fruto y no lo hayo me acuerdo estábamos por allá por por Veracruz pero en un lugar grandísimo que había con unos ocho mil o diez mil gente llega una hermana y dice hermano ¿se acuerda de la higuera? la higuera será la higuera la higuera pues eso sí pues cómo no sí lo cantan sí hombre cae el poder de Dios tremendamente otra ocasión con ese mismo canto estábamos Monclova Coahuila también rentaron un terreno bien grande y ahí tocamos vino un hermano que era bien famoso en ese tiempo tendrá algunos dos tres años que murió la higuera hermano canté la higuera pues la cantamos una vez y ahora repitan la higuera esa me llena ojos después hicimos Valle Tenebroso pero algo importante aquí es que vayan vayan escuchando esos son los álbums ¿verdad? sí son los puros álbums pero fíjense nada más álbum que va leyendo álbum que fue un éxito álbum que a actualidad yo me acuerdo y todavía de esas canciones sí lo hicimos Valle Tenebroso Valle Tenebroso ese Valle Tenebroso ahorita debe tener arriba de dos millones de de visitas e hicimos Deuda Saldada de Ramoncito Rivera está hermoso pues hicimos Huesos Secos ya estás hablando del disco número 8 sí ahí va después hicimos El Puente que es el 9 El Alfarero que viene siendo el número 10 llegamos de Venezuela y le dije a Tony ¿sabes qué? hay un canto que me gustó mucho que cantaron los voceros de Cristo allá en Caracas y se llamó La Biblia La Biblia pero ellos lo cantaron de otra manera nada que ver con cómo cantamos nosotros y dice Tony ¿y cómo le piensas hacer? pues más espérame una semana me llevé para hacer el arreglo y ya le llego y le digo mira vamos a hacer esto yo voy a hacer y tú me vas a hacer La Biblia dice que el hombre oye sí, sí, sí oye bien pues claro que tiene que ir bien y ahí fue como surgió la idea de grabar esa canción sí, se grabó La Biblia y esa sacó un sonido muy bonito y a la vez fue de frente del disco la portada del disco de la Biblia después viene otro que dice quiero cantar del amor ese por varias cosas yo no lo pude grabar no lo grabé ese álbum le ayudó Fidencio allá a Tony pero bueno luego viene otro la pesca milagrosa oye pero que sí pegó esa de la pesca milagrosa pesca milagrosa viene otro que se llama riqueza espiritual hermoso canto sí, sí, sí luego viene otro Jerusalén qué bonita eres calle de oro mar de cristal y al último mi buen pastor ese canto ese canto me acuerdo que estábamos allá en en Nuevo Laredo Tamaulipas también un servicio pero que se veía gente a lo bárbaro bastante y pues terminamos de de hacer el trabajo del señor ya nos fuimos a los discos llega una señora y le pregunta a Tony oye hermano ¿por qué no vino la muchacha que le ayuda a cantar a cantar el canto o no uno nuevo que traen ahorita hermano no es una muchacha sí, sí pues qué canto es pues de mi buen pastor que está bien alto y dice no hermano no es una muchacha es el hermano Lencho ¿cómo? sí mire yo yo podía jurar que era una mujer que le estaba ayudando no era el hermano Lencho ya ahí ya nos separamos me gustaría que nos platicara qué tantos lugares recorrieron porque me platica Venezuela me platica y digo a ver hasta dónde Dios los llevó a ver díganos trate de acordarte países ciudades lo que más se pueda acordar queremos saber vamos para allá pues recorrimos en México desde la Sierra de Juárez Ciudad Juárez Chihuahua todas las ciudades importantes de Chihuahua todas las ciudades importantes de Chihuahua y de ahí nos fuimos yendo todo Tamaulipas todo Nuevo León hasta llegar al Distrito Federal ahí del Distrito Federal ahí hicimos vuelta ahí casi como qué diría casi como un año recorriendo todas las iglesias grandes de ahí del Distrito Federal pues te voy a decir una cosa aparte del del duet del ¿cómo se llamaba? otro grupo de los Broncos de Reynosa aparte de los Broncos de Reynosa nosotros fuimos los segundos que íbamos a Acordeón al Distrito Federal y entonces la gente le pedía y era Cristiano el grupo sí la gente le pedía a Raúl Velasco si te acuerdas de Raúl Velasco Raúl Velasco le habla con Ramón oye ¿por qué no traen el grupo de los Broncos para acá? pues nomás díganos y estamos allá pero como te decía ese grupo y nosotros fueron los primeros que tocamos el DF en el DF y ya de ahí ya pasó Veracruz y todas las las ciudades importantes de todo el sureste de México hasta llegar a Chetumal Quintana Roo entonces llevamos todos los cantos estos que usted está y cada presentación que hacíamos no era luego para nosotros sino que era para que el nombre del Señor fuera glorificado y muchos jóvenes venían por montones a los pies de Cristo ahorita a veces voy aquí mismo en California voy y el pastor que me toca hermano me acuerdo de cuando aceptamos a Cristo nosotros porque mi papá empezó a comprar toda la música de ustedes y nosotros la seguimos tocando ahora yo ya soy pastor aquí mi papá vino a Cristo y fue pastor y así puros testimonios hermosos de como Dios fue obrando de esa manera y como usted decía llegamos hasta Chetumal Quintana Roo igual allá en México algunas iglesias nuevas los pastores vinieron a los pies de Cristo por uno de los cantos de nosotros por ejemplo como el fin del mundo petición de una madre soy misionero la samaritana Cristo la antorcha todos esos cantos pegaron los corazones de las personas el puente no se diga la biblia quiero cantar la pesca milagrosa soy peregrino aquí en este mundo triste oiga todos esos cantos fueron una bendición muy especial y aparte de eso a Guatemala entramos con unas tres cuatro ocasiones y como era llegar a Guatemala en esos años estaba en esos años estaba bien tremendo y me acuerdo que íbamos cumpliendo nosotros que el predicador era Ramoncito Rivera nosotros éramos los de la música y Ramoncito Rivera iba cumpliendo 33 años Tony había cumplido 33 años y era el 10 de agosto y yo estaba cumpliendo cuando estaba ahí con el en el este sacando el permiso ¿cómo le nombra? en la no la la aduana la migra sin la migración para sacar el permiso para entrar y nos dijeron tengan mucho cuidado ahorita está bien tremenda las guerrillas que se hacían ahí tengan cuidado cuídense mucho y que Dios les ayude así total fueron como tres o cuatro ocasiones que fuimos ahí otra ocasión y nos abelice abelice ahí en belice sucedió algo hermoso me acuerdo que eran como las cuatro de la tarde y me dice Tony ¿sabes qué? vas a tener que testificar tú ese día en la mañana se había caído Cintia mi hija se cayó de la cuna se golpeó la cabecita eso fue a las diez de la mañana y eran las siete de la tarde y todavía no volvía y yo no podía echar mentiras no debía echar mentiras ¿cómo yo decía yo tengo un Dios todopoderoso y toda mi familia así y así mi hija está inconsciente todavía y hablé yo con el pastor había treinta pastoras ahí en donde te dije en belice ahora en Chihuahua belice me acuerdo de la cara del pueblito ahora en Chihuahua belice y hablé con el con el pastor dije hermano ¿sabe una cosa? a mí me toca testificar el día de hoy pero yo no quiero echar mentiras ¿por qué quiero echar mentiras? porque ahorita yo no puedo decir yo tengo un Dios todopoderoso ¿y eso? ¿no te salvó? sí pero aparte de eso tengo a mi hija inconsciente se cayó en la mañana a las diez de la mañana ya son las siete todavía no vuelven sí ah eso es sencillo para el Señor ya fue ya habló con los pastoras ahí no hombre inmediatamente los treinta pastores se ponen de pie y ponen de pie todos sus iglesias vamos como se veía hermoso que yo sentía en mi cuerpo como si tuviera escalofrío sí ¿sabes qué pasó? en ese momento le dijo si voy a testificar ¿qué pasó? el Señor ya hizo la obra ¿estás seguro? sí gloria a Dios aunque empiezo a testificar de cómo Dios de su misericordia había sido para con mi vida y cómo cómo iba siendo hasta que lleguemos nosotros a ese lugar y cómo el Señor lo puede salvar a usted y a usted y a usted y a usted sí puedo terminé yo de ministrar cayó el poder de Dios gente hablando en otras lenguas gente salte y salte de yo no sé yo no había visto tanto así pero el Señor se manifestó de una forma bien especial sí sí terminé y ya le llamó a mi esposa y le digo oye ¿cómo está la niña? anda jugando con los con los con los doctores ¿sí? ¿a qué horas? ¿cuáles siete y media? la hora justo cuando estábamos orando justo cuando estábamos orando cuando yo sentí todo ese escalofrío era el poder de Dios que se estaba manifestando de esa manera y yo de ahí de ese día mi confianza siempre está impuesta en Dios porque él ha sido poderoso para conmigo y hasta ahorita me siento el hombre más feliz del mundo por eso es que yo le alabo le exalto y le glorifico ya no sé ya no sé qué más hacer pero Dios ha sido bueno para conmigo y después de eso agarramos todo Estados Unidos desde Los Ángeles California todas las ciudades importantes de aquí Estados Unidos hasta llegar a Miami Florida ahí en Miami Florida tomamos un viaza internacional que nos lleva a Caracas Venezuela a Venezuela por 22 días sábado y domingo en ese lugar no cabía la gente estaba la gente afuera escuchando me acuerdo me acuerdo que llevábamos 700 piezas nosotros 700 discos sí en esa noche se fueron sí y estando ahí como a los 10 días un hermano que se llamaba José Bottermiller habla con Toño y le dice oye hermano le gustaría ir para otra parte usted nomás dígame sí y mañana empieza a hacer la publicidad a nivel nación para estar en el Maracaná de allá de Brasil Brasil así oye Brasil Brasil bueno fue así pero porque alguien de las asambleas de Dios había hablado con Tony de que iban a hacer una gira comenzando de Baja California hasta Chetumal Quintana Roo usando todos los paseos importantes de de México se iban a rentar todos los salones esos y íbamos a estar ministrando ahí pero posiblemente no era de Dios exacto bueno nomás este pues no ah pero pero quiero decirte que hasta ahorita yo estoy contento con el Señor así es ahora me miro en la posesión en que estoy yo pienso que por como ah porque yo no sé si te dije en alguna ocasión estando en Caracas Venezuela le preguntan a Tony oye y qué tanto te pagaba Ramón por cada grabación y dijo Tony pues cinco mil dólares ajá y yo te doy o les doy cinco mil dólares porque estábamos los dos ahí con él sí sí yo les doy cinco mil dólares pero déjenme cinco grabaciones todo el material de los relámpagos del norte y completen las cinco con los de ustedes me acuerdo que eran cinco cinco cincotes eran veinticinco mil dólares y me pregunta Tony ¿cómo ves Lencho? le dije al Señor antes yo estoy dispuesto a servirte venga lo que venga en la vida así es pero no dejarte por nada hasta ahorita exactamente y yo cuando me dice eso y le digo oye Tony ¿somos? o no somos ¿fue todo? no olvídate es que yo traía bien grabado eso y pues lo voy a fallar al Señor horriblemente exactamente y ahorita todo lo que Dios me ha dado aquí en la casa donde yo vivo no se debe y a veces el solar está bien grandote no se debe nada después de todo lo que pasó de todo lo bonito que vivieron llega el momento en que se tiene que separar de Tony Sauceda ¿cómo lo sintió? pues fue fue algo algo tremendo que mucha gente lo sintió también muchos hermanos lloraron muchos me echaron la culpa a mí y bueno pero fíjate otra cosa hice otro grupo ajá no sé si te acuerdas de los reyes los reyes de Sion los reyes de Sion sí como no hicimos tres grabaciones hicimos ¿cuántas novedades? porque los reyes de Sion me acuerdo que traían la canción de somos los reyes de Sion esa la pedí para tema de los reyes de Sion ajá y me la hicieron pero hubo algún problemía por ahí y este y el que me la hizo le entregó la canción a a otro grupo sí pero como quiera con nosotros se oyó sí sí como los reyes de Sion hicimos nuevo corazón nueva vida y otro que le pusimos quiero triunfar quiero triunfar esas son las que hicieron las que hizo con los reyes de Sion los reyes de Sion pero ahora después ajá Lorenzo Reyes hicimos volvió a nacer ajá exactamente amigo eterno no hay excusa Cristo me salvó ahora soy feliz ya después de ahí pues de repente me llega una hermana ajá no nos conocíamos yo conocía a la hermana de ella a Deyanira Torres cantaron muy bonito ellos ajá José y Deyanira Torres me gustaba mucho como cantaban y el que los ayudaba con la acordeón a ellos también músico muy famoso allá en Monterrey y pues también nos hicimos muy amigos él ya murió también viene la hermana Mireia Espinosa e hicimos ahí también grabó sí un un LP que lleva por nombre Buenos Días Buenos Días Señor Jesús Buenos Días por darnos luz Buenos Días a toda tu creación Buenos Días los digo en oración algo así ajá después viene otra que se llama se llama tu cumpleaños tu cumpleaños cuando oyes del acordeón ahí te remonto bien lejos con ese tipo de acordeón que metí ahí ajá y los que quieren escucharla pueden escuchar la música de Lorenzo Reyes en plataformas digitales en Spotify en iTunes en Youtube y en muchas partes más ahí no más póngale Lorenzo Reyes oficial fíjate que no me acordaba de eso gloria a Dios que bueno que se te acordó sí y al último hicimos La Siembra La Siembra y esa siembra ¿sabes por qué la hice? ¿por qué? la voy a decir estábamos Tony Sosera y yo afuera de la casa de Ramón ahí en Reynosa y el Eliseo rojoles ¿qué pasó primos? así es su lenguaje él ¿qué pasó primos? y luego también Reyes ¿cómo está primos? pues bien bien gracias a Dios y dijo ¿qué cosas? ustedes entran y yo salgo que nosotros entramos al Evangelio y él sale del Evangelio dice te voy a decir un canto que siempre me gustó bastante empezó a tocarlo La Siembra lo cantó todo ese canto me llega sí y y ahora ya la última grabación le digo a los hermanos mire vamos a grabar La Siembra se lo quiero llevar a a este a Eliseo es un es el canto que a él le gusta fui a la casa de él pero no llevaba discos y sabes una cosa él me invitó ajá a su rancho allá en Monterrey sí cuando ande por allá no dude hermano lleve ahí a la casa sí sí y así yo lo lo aprecio sí y y yo sé que sí sí porque hemos conocido desde que andábamos en las cantinas y ese fue el último álbum que ha grabado lo último que he hecho hasta ahorita hay una producción que próximamente tal vez salga que es la que está hay una que está preparando que no lo vamos a decir más así que sigan el canal de YouTube de de Lorenzo Reyes oficial las plataformas digitales porque vienen sorpresas y también me gustaría a mí que si a ustedes les interesa conocer más de la vida de mi tío Lorenzo Reyes nos lo pregunten en los comentarios y a lo mejor hagamos otra sección de preguntas que ustedes quieran preguntar y ya para despedirmos tío me gustaría que nos platicara cuál fue su sentir cuando pues un amigo desde los 15 años pues fallece y y pues ya al final de cuentas pues parte y y pues usted como su amigo también creo que que tuvo algún sentir fíjate llegaste a algo muy especial nosotros nunca pensamos por eso nunca hicimos pistas nunca pensamos que nos íbamos a separar eso y no hicimos ninguna pista tanto para que cantara Tony solo para que cantara yo no hicimos nada pasaron los años y a veces me preguntan la gente oye hermano hay pistas con con donde cantó con Tony hermano no hicimos ninguno porque pensamos que siempre íbamos a estar juntos toda la vida ya ves ya se fue primero él si hace cuando teníamos 73 74 años por ahí ahorita yo ya tengo 76 hace como unos 4 o 5 años que murió y pues ahí vamos para adelante y primeramente Dios dentro de poco vamos a hacer una grabación así es quiero hacer una grabación y y seguir haciendo pues grabaciones como lo hicimos hace rato así es así que vienen sorpresas así que sigan la página de Lorenzo Reyes y pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte o a lo mejor hagamos alguna otra después déjenme en los comentarios si quieren saber un poquito más alguna canción en especial que quieran saber a ver cómo o por qué se les ocurrió a quién se le ocurrieron los adornos qué pasó por qué se hizo tal canción por favor déjenme en los comentarios y tío pues despídase de la gente de sus seguidores mis hermanos mis amigos pues ha sido ha sido un gran privilegio de parte de Dios ver hecha esta entrevista y espero que para alguien sea de bendición alguien y vengan a los pies de Cristo eso es lo importante todo lo que lo que fuimos antes eso ya pasó ahora servimos a nuestro Dios y como les decía con todo mi corazón no le quiero fallar exactamente quiero irme con él cuando él venga por su iglesia quiero ser uno de la parte de la iglesia así es Dios me lo bendiga cada uno de ustedes así es Dios me bendiga a todos gracias por haber visto este video y tío Dios le bendiga mucho igualmente lo admiro bastante yo quisiera ser un día como usted fue tocar vas a ser como usted vas a ser lo admiro bastante y créanme que que es bien bonito ser su sobrino gloria a Dios Dios le bendiga al tío amén cuídense mucho hasta la próxima bye bye bendiciones ¡Gracias!